¿Qué es el gobierno nacional de Mauricio Macri? Eso serían entre 10 y 12 millones de pesos. 500 millones de pesos para todas las universidades. Este presupuesto no alcanza y el rector de la Universidad Nacional de Comahue sigue planteando el peligro de que continúan las clases en la Universidad Nacional de Comahue. La carrera de trabajo social también es una de las carreras que más riesgo corre, teniendo en cuenta que solamente tiene un profesor titular y el resto de los profesores están bajo convenios muy precarios. En ese sentido empezamos a organizarnos los estudiantes junto con los docentes también en el marco de una huelga docente que se viene desarrollando hace varias semanas donde participamos de las clases públicas que proponen el sindicato de docentes a nivel nacional con Abo Histórica en las distintas universidades donde está la juventud del PTS. Y bueno, en el Comahue particularmente hemos participado de las asambleas de ciencias de educación y psicología donde también participamos en ciencias sociales y derecho y acá en la Facultad de Humanidades en Neuquén. La predisposición que se vio en cada una de las asambleas masivas que hubieron en la Universidad del Comahue, asambleas que no se venían hace muchísimos años, se reflejó luego en la marcha del jueves 12 de mayo donde aproximadamente fuimos 2.000 los estudiantes, trabajadores docentes, trabajadores no docentes y distintos gremios que acompañaron la movilización en defensa de la universidad, de la educación y además con demandas propias del movimiento estudiantil como es el boleto gratuito educativo donde bueno, el lunes tuvimos una audiencia pública junto con el diputado Raúl Godoy donde participamos estudiantes de los distintos niveles educativos, estudiantes secundarios, universitarios y terciarios. La discusión fue cómo volver a poner en pie el proyecto de ley presentado en el 2013 donde el boleto no solamente sería para los estudiantes sino también para los trabajadores de la educación. Continúa el conflicto en Molarza, ¿no? Sí, ya es un conflicto que lleva más de 13 días en donde seguimos firmes con nuestros reclamos exigiendo la pronta reincorporación del compañero Maximilio Napolete quien fuera despedido el 3 de mayo sin causa. Así que bueno, nosotros estamos hoy, vinimos hasta la legislatura donde se ha firmado un proyecto para, digamos, contra los despidos y exigiendo la reincorporación del compañero Maxi quien fuera despedido injustamente. Recién estuvimos con algunos diputados charlando y bueno, el compromiso está de llevar adelante este proyecto, de presentarlo ante las cámaras y para nosotros es muy importante, pero bueno, nos parece que tiene que haber una decisión más firme sobre todo de parte de la Secretaría de Trabajo, de Seguer y de las autoridades para hacer la exigencia de que Maxi tiene que volver porque bueno, estamos ante la empresa a la que nosotros somos parte, Molarza además es la firma Zanobo, es una multinacional que ha venido a Neuquén y que como siempre tiene estas intenciones de llegar y pensar que pueden hacer lo que quieren y en este caso dejar sin trabajo a un compañero que es un neuquino más entonces nosotros no podemos permitir que haya más despidos a lo largo y ancho del país de todo lo que están habiendo es más, hoy se está debatiendo esto de la ley ante despidos así que a nosotros nos parece muy importante que se resuelva de una vez por todas que el compañero tiene que volver, sino bueno, nosotros seguimos firmes y con nuestras asambleas y todo para defender al compañero como lo venimos haciendo hasta acá y bueno, vamos a seguir en esto hasta que el compañero vuelva Ahora, la empresa está parada me imagino, ¿no? No, en este momento nosotros estamos haciendo una medida de fuerza que es trabajo de reglamento en donde se le ha bajado la velocidad a las máquinas y cada compañero está haciendo el trabajo que le corresponde según su categoría ¿Y los jefes no han dicho nada hasta ahora? Ellos han tratado de apretar a los compañeros para que trabajen a los ritmos que ellos quieren pero bueno, es más, han enviado cartas de documento con amenazas de sanción a los compañeros algunos con amenazas hasta de despido también a la comisión interna han amenazado que nos van a despedir a los delegados de que no nos van a pagar los salarios pero bueno, nosotros sabemos que más allá de estas amenazas tenemos que defender nuestro trabajo y por eso nosotros seguimos en la lucha y lo vamos a hacer hasta donde tenga que ser para que nuestro compañero vuelva y no haya más despidos en la planta Bueno, Godoy, ¿a este proyecto adhirió alguien? Sí, bueno, ha sido muy importante la adhesión porque adhirieron 13 diputados de 8 bloques diferentes y para nosotros es importante porque de alguna manera es como se toma cartas en el asunto respecto a una situación que es grave a nivel nacional se está discutiendo la ley de antidespidos hay especulaciones, hay rosca, hay tranza pero acá la discusión concreta es esta si no se pueden dejar más familias en la calle por eso el hecho de que vengan los trabajadores a molarse de alguna manera es el ejemplo concreto, el ejemplo vivo de que no podemos permitir los despidos el compromiso ya de varios bloques acá en la legislatura de Nauquén nos parece un paso importante porque vamos a reclamar también desde acá la subsecretaría de trabajo a que tome cartas en el asunto en forma firme porque no se puede hacer la vista gorda ante los despidos todos los días y no puede ser que el gobierno solamente atienda cuando estén los compañeros cortando la ruta cortando el puente o haciendo manifestaciones más fuertes estamos reclamando ya desde ahora queremos una solución, la reincorporación de los compañeros y además que se terminen los despidos porque el de Maxi es un despido previo pero justamente tememos a que esto escale y hay varios puestos de trabajo en riesgo entonces en esta situación no podemos permitir más pérdida de puestos de trabajo por eso que la legislatura la tome hoy es un hecho importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!